de este curso y recordar a compañero del departamento, como lo llamábamos nosotros, Paco Calvo, que murió no hace ni un año. Entonces, bueno, la verdad es que nunca pensaba uno hace unos meses que se encontrarían semejante. Bueno, vamos a hablar de un tema esencial, como es el nacimiento de la tipología del templo cristiano. Siempre que vamos a un pueblo, a una ciudad, vemos su catedral, vemos, las reconocemos, son plantas basilicales. En cambio, si nos vamos a la zona oriental del Mediterráneo, vemos que son edificios completamente distintos, donde vemos edificios con cúpulas, mucho más pequeños, generalmente planta de Cruz de Curiega inscrita en un rectángulo, un cuadrado. Pero vamos a ver que el camino hasta llegar a esta definición de estos modelos fue largo y es muy interesante, de verdad. Es, a lo mejor, tenemos que echar mano de la arqueología y tenemos que echar mano de restos arqueológicos, pero también hemos conservado muchísimas cosas realmente espectaculares. De la tradición antigua a la definición de modelos entre Oriente y Occidente. Tenemos que tener, y claro, cuando empezamos, no se preocupe, no va a haber muchas pantallas con tanto texto. Es importante tener en cuenta que el primer arte cristiano, la arquitectura también parte de un fondo común romano. Todo el Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo estaba unificada mediante el arte romano. Con Roma, con el Imperio Romano, el arte, la arquitectura, el urbanismo, había logrado transmitir una serie de mensajes claros y evidentes que, como es lógico, después el cristianismo también los va a coger. Va a partir de esa gramática artística, si lo queremos llamar así. Vamos a ver unas primeras manifestaciones arquitectónicas en el mundo funerario y, además, permítanme que les acompañe en este viaje de un montón de lugares que vamos a visitar y que a mí me gustaría incentivarles para que muchos de estos sitios, pues, en los próximos meses vayan ustedes también a verlos. Hablaremos de ese primer mundo funerario con unos pequeños ejemplos de Roma y después, como no, hablaremos de ese siglo del II al IV, justo antes de la oficialización del cristianismo y cómo tenemos que partir de lo que se ha denominado la Domus Ecclesia, que no deja de ser esa arquitectura doméstica inicial en la que los primeros cristianos empiezan a reunirse para poner en marcha su liturgia y el camino para dirigirse a la divinidad, a Dios. Veremos esa arquitectura doméstica, veremos la reutilización de espacios importantes, nobles, de palacios, de villas, con algún ejemplo muy bien conservado, como es el caso de Cercadilla de Córdoba. Cómo no hablar de los titulos o tituli, que no dejaban de ser esos domicilios, esto hace el título, no deja de ser la cartela del señor de la casa, como cuando vemos hoy una casa y vemos el nombre en el buzón del dueño del domicilio, pues vamos a ver cómo muchos de estas casas acaban convirtiéndose en una primera organización, casi para formar de una manera catequética, aquellas personas que empiezan a iniciarse en la religión cristiana y que posteriormente recibirán el bautismo. Es más, muchos de estos tituli aparecerán incluso vinculados a las bandes basílicas de Roma. Es como una especie de primera organización, por decirlo de alguna manera. Y luego ya una vez que se oficializa el cristianismo a partir del siglo IV, vamos a ir viendo en ese concepto magnífico que hay que reivindicar, que es la historia del siglo IV al siglo IX, más o menos, cómo se van dando una serie de pasos que acabarán terminando por definir lo que son los grandes modelos de la arquitectura cristiana. Hablaremos de la arquitectura martirial, pero ojo, martirial es conmemorativo, no es un lugar necesariamente vinculado con la muerte o con el martirio de un santo, no. Martirial, tal como lo decía André Gavar en su magnífico libro de tres volúmenes hace ya bastantes años, la arquitectura martirial es la arquitectura conmemorativa, que había tenido un gran desarrollo durante todo el mundo romano y tardorromano. Lógicamente, esta arquitectura va a ser retomada por los cristianos una vez que se ha oficializado el cristianismo. Hay una enorme diversidad, pero por encima de todos los ejemplos que podamos nombrar, la planta basilical, la planta de carácter centralizado, como es lógico, alguna otra posibilidad, España siempre da la nota, España siempre da otras posibilidades y además otras posibilidades, como vamos a hablar aquí, y que les animaré para que vayan a ver porque están produciendo hallazgos arqueológicos últimamente muy importantes. La buena arquitectura romana del siglo VI. Constantinopla, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cuál es el edificio más importante del mundo bizantino? Y todos me dicen en Santa Sofía. Bueno, Santa Sofía hay que estudiarla como la arquitectura romana del Imperio Romano de Oriente. De hecho, ningún especialista en lo que hemos denominado arte bizantino mete el siglo VI de Justiniano dentro de lo que sería arte bizantino. Pero tenemos que ver Santa Sofía, ¿cómo no? Y además, tenemos que tener claro que la arquitectura romana siguió evolucionando, siguió mejorando a lo largo de los siglos IV, V y VI en la parte oriental del Mediterráneo. Constantinopla es el mejor ejemplo de todo ello, porque se logra independizar el alzado de la planta, la introducción de la cúpula y las nuevas posibilidades que va a posibilitar la arquitectura va a hacer la creación de nuevos y fascinantes espacios. Por último, hablaremos de África y el particularismo hispano. El cristianismo llega a la península ibérica principalmente desde el norte de África, desde toda esa zona tan importante. Piensen en San Agustín, piensen en toda la zona de Cartago, Argelia. Hoy nos cuesta mucho entender que toda aquella zona fue una gran autopista cultural. Pero realmente vamos a ver algún ejemplo que nos explica claramente cómo estamos vinculados al norte de África. Las primeras iglesias son como las norteafricanas que conservamos en la península ibérica. Y en el siglo IX finaliza nuestro viaje, por decirlo de alguna manera. Se define ya claramente lo que van a ser los modelos que se van a continuar durante siglos. El siglo IX. Piensen en él porque la idea de la basílica, de los monasterios, cuando pensamos en Santo Domingo de Silos, cuando pensamos en Arlanza, en las huelgas, cuando pensamos en la Catedral de Toledo, Santiago de Compostela, ese modelo de planta surge y ya podemos decir que queda ya definido más o menos en torno a este siglo IX. Y lo mismo sucede en la parte oriental del Mediterráneo con lo que se ha denominado la Nea Eclesia. La típica imagen que tienen ustedes de la iglesia de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú o de las iglesias que podamos encontrar en Armenia, en Capadocia, en el mundo copto, en Grecia, en Rumanía, en Bulgaria, también se define en el siglo IX. Por eso es tan importante todo ello. Y vamos a empezar nuestro viaje. Lógicamente, el cristianismo que surge en la parte oriental del Mediterráneo va a tener realmente una difusión especialmente importante en las ciudades. Podemos decir que el cristianismo es una nueva religión que surge en todo ese ambiente tan importante del actual Oriente Medio, de la parte oriental del Mediterráneo. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir expandiendo. Sobre todo, va a ser muy importante lugares como Siria, Antioquía. Evidentemente, cómo no hablar de Nicea, cómo no hablar de Roma, ya desde el propio siglo I. Y, por supuesto, muy fundamental para el desarrollo del primer cristianismo lo que sucede en el norte de África. Piensen en Alejandría, piensen en personajes como Arreano y el arreanismo. Y, sobre todo, estos primeros momentos, claro, por eso no tenemos una misma tipología de templo ni de iglesia. Porque el cristianismo va a tardar tiempo en definir sus cualidades principales. Vamos a ver concilios continuamente en la zona de la actual Turquía, los concilios que vamos a ver en Alejandría, como digo, en la zona de Cartago. Eso en Granada, en el primer concilio del principio del siglo IV que se da en la ciudad de Elvira, Granada, en la península ibérica, que incluso algunos consideran que es falso, porque no puede ser tan temprano, es que es tempranísimo, ciertamente en el 304. Pero vamos a ir viendo cómo hay un problema sobre la definición de la naturaleza de Cristo. Es divino, no es divino. Finalmente, lo será importante el credo que todavía se sigue diciendo en nuestras iglesias. Es el concilio de Nicea, del 325, en el fondo. Cómo va a ser fundamental toda la escuela de Cartago a la hora de definir la Santísima Trinidad. O sea, que por eso les digo que toda la cuenca del Mediterráneo, las grandes y más importantes ciudades, es donde más se va a hablar de todo este mundo que, como digo, se va definiendo poco a poco. Aquí, para que nos hagamos un poco idea muy importante de la zona de Siria, de la actual Siria, y de la zona de la actual Turquía, como punto de arranque de todo ese mundo del cristianismo oriental y, por supuesto, Roma. Y luego, Cartago y Alejandría. Posiblemente muchos de ustedes conozcan este lugar. Y si no, ya les pongo abajo para que lo busquen en internet Uffizi oscabi. Y vayan con tiempo y saquen su entrada para hacer uno de los viajes más fascinantes que había de hoy se puede realizar. Con motivo de la construcción de la cripta de los papas bajo la iglesia de San Pedro, fue gran sorpresa cuando empiezan a aparecer una serie de tejados. Claro, aquellos tejados eran unos mausoleos perfectamente conservados del siglo I. Primero, se conserva la calle. Aquí tienen una foto de esas calles que se conservan justo de aquella necrópolis vaticana que está debajo de la Basílica de San Pedro y un conjunto de calles que van hasta donde hay un personaje importantísimo enterrado que coincide con el altar mayor en el mismo eje que sería San Pedro. Pero lo interesante, para que vean que ya no debemos hablar tal vez de arte para los cristianos, sino del arte de los primeros cristianos, porque cuando nosotros nos introducimos en esta calle, fíjense, ese es el circo vaticano, ven la planta claramente de la Basílica de San Pedro y luego ven toda esa parte amarilla que es donde está la actual cripta de los papas cuando uno baja, pues fíjense todo lo que hay por debajo. ¿De acuerdo? Y aquí lo ven en el plano que tenemos aquí, pues los distintos mausoleos. Y entonces, allí hay mucha gente enterrada. Pero lo interesante es, fíjense cómo está debajo de la cripta de los papas, está toda esta zona con todo este conjunto fascinante. Vayan a verlo. Tienen que sacar lanzada con tiempo. Cuando sepan que van a ir a Roma, métanse en internet y sacan lanzada como poco, con un mes o así de antelación, porque merece muchísimo la pena verlo. Y sobre todo en grupos muy reducidos, de nueve, diez personas, pero es algo que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, es algo así. Esto es la Isola Sacra, la necrópolis de Osteantica. Pues esto es la calle que uno puede ver y que encima se construyó la iglesia de San Pedro. Pero ¿por qué hago hincapié en todo ello? Porque aquí nos vamos a encontrar un conjunto de mausoleos de diferentes familias de religiones distintas. Tenemos a Horus, tenemos familias egipcias, tenemos a familias que son paganos. Tenemos las distintas familias de aquel momento, el mausoleo de los egipcios. Fíjense qué lugares. O sea, como les digo, y está todo así. Es espectacular. Los sarcófagos, una de las mejores colecciones de sarcófagos del primer arte cristiano y de todo el siglo I lo tenemos aquí. Este es uno, el cortejo de Baco y Ariadna, de una familia que eran paganos, pero empiezan a aparecer los mausoleos cristianos. Y vemos cómo la iconografía es romana. Aquí tenemos a Cristo Helios, a Cristo como la luz, lo tenemos ahí claramente representado y rodeado de viñas. O sea, ya vamos viendo esa primera iconografía en estos primeros espacios. Por eso es tan importante. Porque cuando tú llegas a este lugar, entiendes que el arte arranca, el arte de los primeros cristianos, como ya decía el gran profesor García Bellido, hay que estudiarlo dentro del arte romano. No es un arte distinto. Por eso, cuidado cuando utilizamos el término de arte para el cristiano. Bueno, fíjense, en el mausoleo M está la historia de Jonás. Se conserva, hay como cae, como lo come la ballena. O sea, como ya hay una clara iconografía que ya está aludiendo a las sagradas escrituras. Pero, fuera del mundo funerario, entre el siglo II y IV son momentos difíciles. Es cuando se va a producir, además, una persecución incluso de los cristianos, como vamos a hablar de Diocleciano, por ejemplo. Pero, entre los siglos II y IV hemos tenido la suerte de haber conservado, en algunos lugares, espacios fundamentales y esenciales. Dura Europos, a orillas del Éufrates, en Siria. Un lugar fascinante, porque hemos conservado aquí una de las primeras sinagogas y la primera domus eclesia. Una primera construcción doméstica donde se reunían los cristianos, donde aprendían las sagradas escrituras, donde se bautizaban, pero con un carter doméstico. Es así. Esto es casi el origen de la primera iglesia. Una sala de reunión, una trío de espada, un batisterio y ya está. Estas eran las primeras construcciones domésticas. Y fíjense lo que queda, vamos, no sé lo que quedará de todo esto, porque desgraciadamente, ya saben, esto está en la zona que va pegando hacia Irak y donde tan terrible ha sido la guerra civil en estos últimos años. Pero es un tipo de edificación muy parecida a la propia sinagoga del mismo momento, de la primera mitad del siglo III, donde también tenemos una sala de reunión y un atrio porticado, para hacernos una idea. O sea, estamos viviendo en esta ciudad tan importante, dura Europos, que era comercial, que iban los mercaderes desde el Mediterráneo hasta la zona, hasta el oriente, como paraban aquí, y como hemos tenido la suerte de encontrarnos con todo este tipo de arquitecturas. Esta es la sinagoga de Dura Europos, las pinturas se trasladaron al Museo de Damasco. Y fíjense, es la típica decoración que tenemos. Y quién sabe, no hemos conservado la primera decoración de aquella domos eclesia de Dura Europos, pero es de la misma época, son los mismos años. Posiblemente ya hubiera una decoración donde pudiéramos ver también esta representación de las Sagradas Escrituras. Claro, esto es la sinagoga, aquí lo que tenemos es el Antiguo Testamento. Pero bueno, nos hacemos una idea. También hay que estudiar todo ello para poder contextualizarlo mejor. Y lo que les comentaba, tenemos la suerte de haber conservado uno de los mejores palacios del siglo III en Córdoba, al lado de la Estación del AVE, de hecho pasa por allí. Y fíjense qué interesante. Este palacio tan sumamente importante, nos encontramos con una de las salas principales, tres triconque, de tres absides, como vemos aquí, que es esta. Y cuando se hace la excavación, ¿qué es lo que aparece? En torno a toda esta estructura, que en origen era de uso civil palatino, sepulturas de cristianos. Porque se ve claramente que se están utilizando las salas principales de los palacios y villas para la ubicación de iglesias o de domus eclesia, o como queramos decir, de esas primeras, de esos primeros espacios dedicados al cristianismo. Cuando nos aparece en una villa algo así, no hay ninguna duda. Las sepulturas, y además cristianas, porque además no hay ninguna... O sea, un arqueólogo te ve claramente si es cristiano, si es musulmán, no hay... Porque ya saben que miran en un enterramiento islámico, aparece de cubito derecho, aparece el cadáver siempre recostado en un lateral, mirando hacia el oriente, un cristiano no. Entonces, con esto se ve claramente. Pues aquí ya estamos viendo un espacio que está teniendo este tipo de utilización. Y lo que les comentaba de los títulos y tituli, esa primera organización, pues son casas. Y muchas de ellas aparecen en Roma, había ya bastantes. Y era como una especie de primera casa eclesial al lado de las grandes basílicas, pues bueno, donde allí se podía dar una primera formación, donde era casi como hacer una catequesis. Y en muchas ocasiones incluso se han conservado la placa del nombre de la familia que de alguna forma donaba su domicilio, su casa, para la instalación de estos lugares, como es los acueti o el titulus clementis, que hay al lado de la Basílica de San Clemente. Y luego también, hay que decirlo, que a veces se están reutilizando incluso, como es el caso de la Basílica de San Clemente, pues lugares religiosos de otras sensibilidades, como era el caso de los templos mitzváicos del sacrificio del toro. Pero bueno, seguimos avanzando y llegamos al despegue, que es el siglo IV. Siglo IV, ya por fin el cristianismo ya es oficial, a lo largo del siglo IV. En un primer momento veremos que con Constantino se da una libertad de culto, pero ya con Teodosio, a finales del siglo IV, se convierte el cristianismo en la religión oficial. Entonces, el siglo IV, por eso es tan importante, y todo ese capítulo que va del IV al IX. Lo hemos hablado antes, arquitectura martirial o conmemorativa, una enorme diversidad, la planta basilical, la de carácter centralizado, otras posibilidades, y por supuesto, Constantinopla. ¿Cómo no? Y África y el particularismo hispano. Vayamos. En el siglo IV, al menos tenemos que recordar, tres mínimas fechas. El 313, yo creo que es una fecha que tenemos todos, que es Edicto de Milán, es el Edicto Mediolanense, o de Tolerancia, de Constantino. Se ha hablado luego a lo largo de toda la Edad Media, siempre se ha hablado de si Constantino, que tal, que con el Papa Silvestre, que si la donación, etc. Pero lo que nos interesa es que a partir del 313 ya empieza una oficialización en el fondo del cristianismo. Pasamos de la tolerancia y poco a poco vamos viendo cómo se va condenando todas las prácticas paganas. Muy importante. Hay una polémica en el cristianismo muy importante entre toda la zona de Calcedonia por una parte, la zona de Alejandría por otra, sobre todo en la Iglesia Oriental, el Edicto de Nicea y la condena del arrianismo, que el arrianismo en el fondo negaba la naturaleza divina de Cristo y en el fondo lo que estaba negando era la Santísima Trinidad. Y claro, esto es muy importante porque, por ejemplo, en los visigodos hasta la llegada de Recaredo, pues eran arrianos. O sea, hay toda la parte occidental de Europa, muchas de las familias de aquellos bárbaros que fueron organizando el antiguo territorio del Imperio Romano de Occidente, eran arrianos. Luego, 380, fundamental, el Edicto de Tesalónica, el Cuntox Populus, a todos los pueblos. Es lo que significa este Edicto de Teodosio I. El cristianismo católico será por fin la religión oficial del Imperio. Ello, poco a poco, es lo que hará que empecemos a ver una arquitectura monumental y, como digo, la definición de los diferentes modelos. Empezamos con las iglesias, las basílicas martiriales. Esas basílicas, muchas de ellas parten de época de Constantino y lo que vienen es a conmemorar los santos lugares vinculados con la vida de Cristo. Lógicamente, el nacimiento y la muerte, la natividad de Belén. Es una basílica, se reformará y se restaurará a lo largo de los años. Yo, la verdad, es que de las visitas que he hecho a Tierra Santa, debo de reconocer que a mí este edificio es uno de los que más me llega, Belén. Belén es especialmente precioso. Está la basílica y el lugar donde se cree que nace el propio niño Jesús. Y esto va a ser habitual. Una planta basilical y una planta centralizada. En este caso se conectan las dos, pero todo ello lo llamaremos una basílica martirial, porque la basílica era el edificio judicial más importante del imperio romano, el que encontramos en todos los foros, ya sea Pompeya, ya sea Mérida, ya sea en cualquier ciudad del imperio. Y como les comentaba antes, a partir del siglo II estaba todo el imperio, realmente, artísticamente hablando, estaba unificado. Pues la basílica, que en el fondo no dejaba de ser un lugar destinado a glorificar al emperador, se acabará convirtiendo en el lugar predilecto para glorificar al cristianismo, a Dios, a Cristo, y será, lógicamente, hay una transposición de mensaje. Es lo que hablaríamos de la iconología de la arquitectura. Como Richard Traumheimer, el gran historiador, que ya murió hace muchos años de la arquitectura de todo este periodo del siglo XX, él hablaba de cómo la arquitectura en sí misma lleva un mensaje, de la misma manera que lo podemos estudiar en la escultura o en la pintura, la arquitectura también. Y por eso las basílicas del imperio romano van a tener un gran éxito en el desarrollo de la buena arquitectura monumental cristiana. La basílica de Belén, cómo no, el edificio que más ha marcado toda la arquitectura cristiana, el Santo Sepulcro, donde también tenemos la basílica, el Martirión, que cuando van allí, además, esto es algo imposible, pero en el mismo conjunto fascinante, que además tenemos un reflejo maravilloso. Porque este edificio, además, se va a convertir en un edificio a emular un montón de edificios a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, de Europa, de África, de todas partes. Posiblemente el más bonito de todos ellos. Uno de los que a mí me entusiasma es San Juan de Duero en Soria, donde vemos la entrada con esos dos templetes en torno a lo que es el ábside central, está en el fondo confiando la imagen que la Edad Media tenían del Santo Sepulcro, como estudió el profesor Martín de Aguirre. Pues aquí tenemos, en este conjunto martirial, el lugar donde aparecen las cruces a Santa Helena, la Madre de Constantino, el Golgota, también, donde estaría toda la zona del martirio y muerte de Cristo y, por supuesto, la cueva en donde se pone su cuerpo y resucita. Todo ello en un mismo conjunto, todo esto además se puede visitar. Bueno, pues tenemos aquí de nuevo la planta centralizada y la basílica. No es casual que a finales del siglo VII, en la esplanada del templo, los musulmanes copian esta misma estructura con la Mezquita de la Xa y la Cúpula de la Roca. Hacen, en el fondo, una copia, están emulando lo que había sido el gran edificio simbólico del cristianismo, como es la Anástasis de Jerusalén. Esta es una sección, esta es la típica imagen que tenemos, la rotonda, con el lugar del Santo Sepulcro y luego lo que sería la basílica por delante, con su atrio, y donde estarían allí los distintos lugares tan importantes donde aparecen las cuduces, el Calvario y todo ello. ¿Cómo no recordar San Pedro de Roma? Como les comentaba antes, las distintas calles de los mausoleos terminan justo donde el altar mayor, donde supone que la tradición estaría enterrado el cuerpo de San Pedro. Por eso también es otra iglesia martirial. ¿De acuerdo? Y volvemos a tener claramente lo que es la idea de la planta basilical, siglo IV. En Roma podríamos estar hablando de todas las bandes basílicas de Roma, como no recordamos San Juan de Letfán, pero podríamos recordar muchas otras. Y nos vamos a la planta centralizada. Uno de los grandes, bueno, la arquitectura romana, a partir del siglo IV, va a ser muy importante la planta centralizada. Eso supone, porque cada vez se van manejando mejor con el tema de la cúpula. El hacer una gran cúpula, al final, como ya se vio en el siglo II, con el Panteón de Roma, pero ya es como que se empieza a familiarizar el tema de la cúpula. La arquitectura y, además, la cúpula, lógicamente, el círculo, va a ser el elemento geométrico que mejor nos va a servir para representar la eternidad, como es lógico. Porque no deja de ser hacer en arquitectura una bóveda, casi. ¿Cuántas veces una cúpula acaba siendo la representación de la bóveda celeste? Pero incluso podríamos hablar de convergencias evolutivas, no solamente en el mundo romano, la cúpula, incluso en el mundo de la antigüedad. Bueno, pues hay un edificio muy importante, en Espalato, Split, el mausoleo de Diocleciano, que lo tenemos aquí, es un mausoleo, que vamos a ver este tipo de arquitectura que se repite muchísimo, muchísimo. Se va a estar jugando con la planta centralizada continuamente. Fíjense qué edificio más fascinante, del siglo IV también, San Lorenzo de Milán. Empezamos a ver unos edificios que incluso nos cuesta saber cómo pudieron estar cubiertos. La curva, la contracurva. Claro, no es de extrañar que muchos de estos edificios eran conocidos por Borromini en el barroco, esa curva y contracurva. O sea, la arquitectura, Milán es una ciudad fundamental también para conocer toda esta arquitectura alto medieval. Porque siempre parece que nos vamos a un Milán más del Renacimiento posterior, pero es fascinante. San Lorenzo de Milán, como no siglo IV. Fíjense qué preciosidad. España, al lado de Tarragona, el mausoleo de Cencelles, también con las magníficas pinturas que se conservan en la zona de la cúpula, se puede visitar todo ello y se quiere vincular siempre esta arquitectura con el emperador Constantino. O sea, vamos a ir viendo claramente que la planta centralizada, además de ser material y conmemorativa como el Santo Sepulcro, va a tener un carácter claramente político y que se va a identificar con edificios religiosos, templos, pero a la vez con el poder político del emperador. Es curioso. Lo vamos a ver. Mausoleo Santa Constanza, también de la familia del emperador Constantino. Esta tenemos la suerte que la hemos conservado intacta en Roma, al lado de la iglesia de la Basílica de Santa Inés y de las catacumbas de Santa Inés. Les recomiendo que vayan a verlas porque son unas catacumbas que vas a ver solo. En la vía noventana. Fíjense qué preciosidad de edificio. siglo IV de Santa Constanza. Santo Estefano en Rotondo. Ya siglo V. Vemos esos anillos de columnas de uno de los edificios más fascinantes y menos conocidos de la ciudad de Roma. Que además la acaban de restaurar porque me confirmas que está abierto. O sea que es una pena que cuando llegas aquí y no lo ves, pero fíjense qué edificio. ¿De qué edificios circulares estamos hablando? Mausoleo Teodorico, siglo V, Ravena. de dos pisos, dos plantas. Es mausoleo, pero también tiene ese carácter de templo. Es algo realmente interesante ver esta vinculación. Y como no, España siempre da un giro de tuerca más. Además de tener todo esto, España tiene un tipo, desde la tardía antigüedad, de planta martirial distinta, que luego va a tener mucho éxito, que es la planta, el edificio de planta rectangular de dos pisos. La alberca de Murcia, siglo IV, San Antolín, la cripta de Palencia, parece que era también parecido. La Santa, la Saint-Chapelle de París tiene el origen en este tipo de edificios. La iglesia de San Francisco, en Asís también. Y como no, la Cámara Santa de Oviedo continúa con lo que es la tradición de planta martirial rectangular de dos plantas. Y lo que les decía, se está produciendo en estos momentos unos hallazgos espectaculares en el yacimiento de los Itos, en el pueblo toledano de Arisgotas, porque ha aparecido un edificio, nada más y nada menos, se puede visitar, como Santa María del Naranco, de dos pisos, toda la cimentación y con parte de los muros. Esto es impresionante. Porque viene a demostrar, como decían las crónicas, que los palacios de Toledo eran a imagen y semejanza de los palacios de Toledo. Los palacios asturianos no necesitaban mirar a Carlomagno. La iglesia hispana veía en su propia tradición, que vamos a ver después, su fundamento y su desarrollo y su independencia. Pues este tipo de edificios, como digo, están apareciendo ahora. La gran arquitectura romana de los siglos V y VI, Constantinopla. Pero antes de llegar a Constantinopla, vayamos a ver la gran arquitectura de toda aquella zona. Al lado de... Bueno, en Antioquía, fíjense que edificios. Suele ser habitual que un santo muy importante acaba siendo enterrado en un lugar y se acaba haciendo un gran centro de peregrinación. Y nos encontramos con plantas como esta, San Babilas, en Antioquía. Aquí estaría lo que sería el lugar del santo y cómo surgen, como si fuesen cuatro basílicas en torno a esta parte central. En Siria se conservaban, no sé ahora, muchas de estas basílicas. Uno de los lugares más impresionantes que yo haya visitado también, Calasimán, San Simeón el Estilita. Allí estaba la columna de estos santos que se subían a la columna durante 30 años y no se relacionaban con la sociedad. Con una cuerda le subían y le bajaban la comida. Aquí estaría la columna en el medio. Pero fíjense, surgen cuatro basílicas en torno a ello. Pero miren la escultura, todo lo que se ha conservado. Así sería en origen este edificio. También martirial porque conmemora a San Simeón y así es como estaba al menos hasta hace seis años. Lo que es la fachada, fíjense qué preciosidad. Y no me digan a mí que cuando ve uno esto piensa, si esto es románico de Palencia. Pues no, es una de las basílicas del siglo V del norte de Siria, Calasimán, al lado de Alepo. El batisterio de planta centralizada. Antioquía. Allí sabemos que había un edificio fundamental que era octogonal, el octógono dorado de Antioquía. No lo hemos conservado, pero sí tenemos otras iglesias cerca, como es este martirium de finales del siglo V en Samadag, muy cerca de Antioquía. Este tipo de iglesias van a ser muy habituales. La catedral de Bosch, que va a ser un paso también de toda esta arquitectura centralizada que se ha conservado hasta no hace mucho tiempo. Y fíjense, esto es también una foto de hace 67 años, cómo estaban todos estos edificios de la pierva volcánica de la zona, al sur de Damasco, de todo este conjunto de catedrales tan importantes de planta centralizada. Pero en Siria también, parece que estamos haciendo un homenaje a Siria y a su patrimonio, también tenemos el modelo basilical. Lo de Siria es importantísimo para el arranque de la primera arquitectura cristiana, Cablozet. Sabemos por las fechas y la arqueología que es anterior al 469, estábamos hablando del siglo V y se puede considerar casi como el punto de partida de la gran arquitectura basilical de la parte oriental del Mediterráneo. Cuando vamos, por ejemplo, a Jordania, a Gerasa, y vemos las grandes catedrales del siglo VI como San Teodoro, pues parece que también en Siria podemos encontrar ese arranque. Sería una planta basilical tal cual, como la conocemos hoy. Estas son unas fotografías de mediados del siglo XX, fíjense el grado de conservación tan espectacular de estos edificios también del siglo V. Y ya sí vamos a Constantinopla. Vemos, por una parte, San Juan de Estudio, aquel monasterio tan importante donde salieron tan importantes teólogos que defendían el uso de las imágenes. Tenemos San Juan de Estudio, San Demetrio de Salónica, o sea, vemos el siglo V todavía la idea de la Basílica Germana, pero ya empezamos a ver edificios distintos. San Juan de Efeso, no queda nada del Efeso, otro de los lugares que no se lo pueden perder. Empezamos a ver en San Juan de Efeso la introducción de cúpulas. Vemos que la Basílica empieza a perder importancia, que las naves laterales quedan solamente como un elemento de contrarresto a la fuerza de las cúpulas de la parte de su interior. Esto va a ser importante porque a partir de este momento, siglo V o VI, ya en la parte oriental del Mediterráneo, tanto cristianos como después musulmanes, no van a renunciar jamás a la utilización de la cúpula. La Iglesia de los Santos Apóstoles, una iglesia fundamental para lo que es el desarrollo de la gran arquitectura también cristiana. Siglo VI, ya época de Justiniano, podemos hablar casi del capítulo final de la gran arquitectura romana, algunos hablan incluso del primer periodo de la arquitectura bizantina, es que lo de Bizancio es un problema porque incluso cuando tú te vas a las fuentes de Córdoba del siglo X, ellos no hablan de Imperio Bizantino, hablan de los romanos, Rumanía. Ibn Haldum en el siglo XIV habla del mar romano, Imperio Bizantino y Bizantino es un nombre que se pone desde Occidente a la parte oriental del Imperio Romano en el siglo XVI, una vez que ya Bizancio había desaparecido. Entonces, es importante ubicarnos. Bueno, pues esta arquitectura, fíjense, ya planta de Cudurriega, toda ella cubierta cinco cúpulas, muy importante porque aquí se supone que estuvo enterrado Constantino y aquí además estaban las reliquias de seis o siete apóstoles. Es una iglesia fundamental. Sabemos cómo era porque tenemos la suerte de haber conservado alguna miniatura como esta del siglo XII que se conserva en el Vaticano, pero fue tan importante esta iglesia que se mantiene hasta el siglo XVI, hoy en la actualidad hay encima una magnífica mezquita de Sinan del siglo XVI porque es la iglesia de los santos apóstoles que se toma como referencia para la construcción de San Marcos de Venecia. También la iglesia de San Antonio de Padua, la iglesia del románico de la zona de Angoulême de Francia. Fue tan importante esta iglesia de cúpulas que va a ser copiada por muchos lugares a lo largo y ancho de la cristiandad. Y lo que les comentaba antes, planta centralizada, iglesia y emperador. Tenemos uno de los edificios más preciosos que se acaba de restaurar y que por favor cuando vayan a Constantinopla no dejen de ir a verlo, la iglesia de los santos Sergio y Baco, siglo VI. Es esta iglesia al lado del mar pero en la ciudad de Constantinopla y esta iglesia, fíjense, que va a ser un octógono con una cúpula gallonada y se va a convertir esta iglesia en modelo de San Vital de Rávena. Pero cuando Carlomagno en la Navidad del 800, como nos cuenta Ginardo, su biógrafo, es coronado emperador en Roma, él pide permiso para poderse llevar material romano de Rávena a Aquisgrán. ¿Y qué es lo que hace en Aquisgrán? Un edificio igual que estos. Es impresionante ver Santos, Sergio y Baco y San Vital de Rávena abajo, es la expresión del poder de Justiniano y cómo una vez que se vuelve a instituir la dignidad imperial en Occidente, porque Carlomagno se hace emperador en el año 800 porque no quieren reconocer a una emperatriz mujer, nunca había sucedido, pero en el año 800 durante dos o tres años está Irene de Atenas, la emperatriz de Oriente. Entonces, lo aprovecha Carlomagno, lo aprovechan en Occidente para crear la dignidad imperial en Occidente. ¿Y qué es lo primero que hace? Copia un templo cristiano centralizado de este mismo tipo. Bueno, esto es la iglesia de Santo Sergio Ibaco y además te oigo las fotos, nada más quitar los andamios, estuve allí para que vean de lo que estamos hablando. A simple vista dices, bueno, sí, esta decoración turca todavía del siglo XVIII, pero cuando uno lo ve en detalle, la riqueza de los materiales, de los mármoles, es una arquitectura de verdad para disfrutar, para subirse al piso de arriba, en el abajo, darle la vuelta, porque parece que es una de las mejores arquitecturas de Borromini del siglo XVII, pero estamos a mediados del siglo VI, fíjense, cuando uno lo ve en detalle, fíjense cómo está conservado, o sea, es una verdadera filibana hecha en los mejores materiales y los mejores mármoles, pero frente a los tramos rectos, los curvos, es un juego de volúmenes, es una verdadera, parece que te vas moviendo como si hubiese un ritmo musical dentro de este edificio fantástico y un edificio importante porque va a marcar en gran medida la gran arquitectura del poder político durante los años siguientes, fíjense, incluso conserva, en griego todavía las inscripciones, solamente se quitó cuando se convierte en mezquita, se quitaron las cruces o aquellos elementos que evidentemente aludían al cristianismo, pero el resto del edificio se conservó, y aquí era lo que les decía, Santo Sergio Baco, la iconología, el mensaje de arquitectura, San Vital de Rávena, no se lo pierdan, Rávena, pero ¿qué es lo que pasa? Que después de San Vital de Rávena, este lugar imperial, esta planta, ese significado martirial de época romana que van a continuar, ¿qué es lo que van a hacer? La cúpula de la roca, el primer edificio del Islam en Jerusalén, el primer edificio de los Omeyas conservado, la cúpula de la roca, no deja de ser lo mismo, porque no deja de ser el poder político de haber, los Omeyas, haber puesto, nada más y nada menos que en las planadas del templo de Salomón, poner este edificio como representación de lo que es el poder del califa, y lo que les comentaba aquí, aquí se van, Carlo Magno, copia la misma planta, o sea, vemos que hay un mensaje claramente vinculado con estos, o sea, que son iglesias, son templos, pero ya vamos viendo como a partir del siglo IV y en Oriente el tema de la cúpula va definiendo diferentes modelos y llegamos a Santa Sofía, cómo no. La orla cumbre, el final de la arquitectura romana, debería de ser considerado Santa Sofía. Claro, hoy vemos los alminares y nos cuesta ver que esto es arquitectura romana, pues sí, créanme que lo es. Se sabe muchísimo de este edificio gracias a Trocopio, a las descripciones del propio siglo VI que nos hablan cómo fue construida, las técnicas, cómo era la expresión del poder imperial, de la rex pública, los mejores mármoles traídos de todas las partes del imperio, los mejores mosaicos, absolutamente todo. Lo realizaron Mecano Poi, Mecano Pollos, que no es exactamente como arquitecto, es como ingeniero, geómetra, científico, físico. Se buscaron agentes de ciencia teórica para poder hacer este edificio. Hubo varias Santa Sofías, nosotros la que estudiamos la del siglo III, Santa Sofía III, la que se realiza en el siglo VI y además incluso tenemos el nombre de los artistas que son Antemio de Tvalles, Isidoro de Mileto e Isidoro el Joven. Isidoro el Joven es el que interviene una vez que se caen unos nervios de la cúpula, pues el terremoto, uno de los terremotos que se produjo a mediados del siglo VI. Esto, una cúpula que llega, está colgada a 55 metros de altura. Ya está bien, 42 metros el Alpanteón, 33 metros el diámetro, pero hay algo tremendo. Cuando tú coges un historiador, no sabes de qué te está hablando, porque algunos dicen es un edificio planta centralizada, otros te dicen es un edificio basilical, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Claramente que se ha independizado el alzado respecto a la planta. Si hubiéramos perdido este edificio y solamente conociésemos la planta por cimentación, podríamos imaginarnos, pero desde luego sería muy difícil imaginarnos que lo que tenemos es una cúpula colgada por primera vez de semejante dimensión, una cúpula colgada sobre dos semicúpulas que a su vez están apoyando en exervas o semicúpulas más bajas. ¿Se dan cuenta el paso? A la derecha, el panteón de Roma al siglo II, la cúpula marca la planta. En cambio, en Santa Sofía, siglo VI, la cúpula ya no marca la planta, porque la arquitectura romana ha seguido avanzando y por eso es tan importante a la hora de ver cualquier tipo de arquitectura áulica, regia, noble, del siglo VI en adelante, siempre hay que imaginarla con cúpulas. Sea cristiana o sea islámica, por eso cuando se hace la reconstrucción de Medina Zara sin cúpulas, eso no puede ser. Medina Zara tenía que tener cúpulas como cúpulas tenía la mezquita de Córdoba. La importancia de la cúpula. Y continuamos. Nos vamos a África y el particularismo hispano. Como digo, muy importante el desarrollo de las ciudades del norte de África con el desarrollo del cristianismo. Especialmente importante Cartago y también Alejandría. Y además van a ser teólogos muy luchadores. Porque además lo que hay que pensar que Alejandría en el fondo no deja de ser el centro de las escuelas antiguas más importantes del norte de África. Entonces, de alguna manera se ve muy marcada el arranque del cristianismo y su definición por las diferentes escuelas filosóficas del mundo clásico. Que eso a la larga lo que hará es a partir del siglo VI se van a cerrar estas escuelas y academias y academias como es el caso de la Academia de Atenas de Platón y muchas de estas academias se van a ir al Imperio Sassánida a la zona de Mesopotamia a Bagdad y cuando lleguen allí los árabes a partir del siglo VII-VIII recuperan todo ese saber clásico que a través del árabe y de Al-Ándalus España se vuelve a devolver a Aristóteles a Platón y a los grandes filósofos de la antigüedad a Occidente fíjense que rocambolesco bueno pues lo que empieza a llamar la atención de las basílicas bueno sí tenemos estas cabeceras triconques que nos recuerdan a las salas principales de los palacios pero también empezamos a ver una serie de iglesias según nos vamos yendo hacia Occidente con Contvápside es una cosa curiosísima posiblemente como la liturgia todavía no está perfectamente definida por eso nos encontramos con esa multiplicación de posibilidades sí está la basílica pero como digo con esas cabeceras triconques como en Cercadilla en España tenemos en el siglo X la iglesia de San Cerrían de Mazote en Valladolid con una cabecera también así incluso se ha llegado a pensar que pudiera ser por influencia de los cordobeses que tuvieran su iglesia en una villa o en un palacio de Córdoba de semejante planta esto es lo que nos queda de estas en las ciudades del Nilo pero fíjense el monasterio blanco el monasterio rojo en toda esa zona central del Nilo de estas plantas del siglo IV-VI plantas basilicales y siempre con la cabecera triconque ¿se dan cuenta? eso va a ser una característica que la vamos a ver mucho en la zona de Egipto según vamos avanzando este es un edificio la pena es que no son países ni Libia ni Argelia no es fácil llevamos mucho tiempo repitiendo casi lo mismo porque no es fácil el excavar allí muchas de las misiones sí en Túnez es más sencillo pero es complicado conocer todo esto este es el modelo que siempre se va a coger esta idea de Basílica con dos ábsides en la zona de Argelia siglo IV este modelo lo vamos a encontrar repetido en España por activa y por pasiva o sea se ve claramente que el cristianismo llega sobre todo a través del norte de África bueno como muchísimas cosas culturales a la península ibérica siempre llegan por el norte de África ven Orlandsville Argelia Esquira Túnez y lo mismo se dan cuenta aquí una basílica cinco naves y con doble ábside y la sala bautismal porque era por inmersión esto va a aparecer muchísimo en el norte de África lo vamos a encontrar continuamente ¿qué vamos a tener en España? en España también tiene mucho que decir posiblemente de los lugares que más tiene que decir y como les digo la apertura del yacimiento de los hitos en Arisgotas y tantos otros nos están sacando muchísimas nos están dando muchas sorpresas aquí tenemos el mundo visigodo pero no hay que olvidar que durante bastante tiempo también tuvimos aquí a los bizantinos en la parte inferior ¿de acuerdo? hasta el siglo VI entonces claro nos estamos encontrando por una parte esa ortodoxia católica del mundo bizantino pero también a los arrianos que son los el mundo visigodo y entonces ¿qué es lo que sucede? que cada vez que hay que explicar esto a los alumnos es caer casi en una depresión porque dicen ¿pero cómo es posible? sí la multiplicidad de plantas van a ver una diapositiva y dicen ¿cómo es? no existe en otro lugar esa diversidad como la que tenemos aquí primero hay que hablar de la importancia de la arquitectura tardorromana hispana es que en España la antigüedad continuó pero si es que el acueducto de Segovia llevó agua hasta los años 70 del siglo XX si es que es uno de los lugares más romanizados y donde la antigüedad pervive es que los frescos de Santullano de Oviedo tienen más de un centímetro de profundidad son pintura hecha al fresco como en el mundo clásico nada más y nada menos que en el siglo IX pues tenemos cúpulas bóvedas de cañón arcos fajones como es el caso de Melke todo esto es Melke la de aquí a la derecha una iglesia maravillosa Alcuescar en la provincia de Cáceres Alcuescar Santa Lucía del Tvampal para mí la iglesia visigoda más bonita que hemos conservado y nos estamos moviendo entre el siglo VI y VII Bande también con esta bóveda de ladrillo en espina de pez fíjense Bande este Bande y Melke el frontón el juego de los volúmenes o sea vemos claramente que resuma arte romano todo esto evidentemente yo comparto sin dudarlo las tesis del gran historiador del arte Isidro Abango Torbicio respecto a la idea de la antigüedad y de la pervivencia de la antigüedad en San Pedro de la Nave cuando se desmontó este magnífico templo zamorano ¿cuál fue la sorpresa? que las piedras estaban unidas mediante grapas de madera una cosa netamente romana por eso no tiene que haber ninguna duda cuando hablamos de estos edificios como edificios visigodos no son edificios ni del siglo IX ni del siglo X tanto la arqueología las fuentes todo lo tenemos que tener bien claro Gala Placidia Rabena siglo IV un mausoleo romano siglo II Sádava Zaragoza y fíjense en el siglo VI Raga nada más y nada menos que San Fructuoso se hace un mausoleo siguiendo la misma tradición ¿se dan cuenta? o sea como el modelo de la arquitectura romana pervive y será utilizada por los primeros cristianos continuamos he traído esta imagen para que se den cuenta para que no haya ninguna duda de cómo llega el cristianismo a través del norte de África no, no no es Horus la representación antropozomórfica de los evangelistas o sea como Horus Anubis como podemos ver en Egipto pues aquí es habitual como vemos en el capitel de los evangelistas de Córdoba o aquí en el siglo XIII fíjense Toledo donde directamente vemos a San Marcos un ángel hombre con cabeza de león San Juan el águila Mateo es el ángel Lucas el toro ¿se dan cuenta? o sea incluso la iconografía vemos como es una iconografía claramente norteafricana que continúa muy viva durante buena parte de la edad media Orleansville veíamos antes pues fíjense como Orleansville basílica contrasidada solo he traído unos pocos ejemplos San Pedro de Alcántara Málaga El Yermo Córdoba Casa Herrera Badajoz Torre de Palma Forte Portugal todas las primeras iglesias moviéndonos entre el siglo V y VI son basílicas claramente de nota norteafricana no aparecen en Francia ni en otros lugares estamos culturalmente unidos claramente el cristianismo los grandes padres de la iglesia es que San Agustín por ejemplo es que son del norte de África marcó muchísimo realmente estos espacios romanos que por algún tipo de uso litúrgico que desconocemos en España es curioso como esta planta va a continuar mucho tiempo y como sabemos que estaba penalizado legalmente el enterramiento en el interior de las iglesias que era lo que hacían una pequeña tvampa dentro pero fuera como vemos el Melke hemos visto en alguna de las iglesias como el contrapside es el lugar de enterramiento se pone una reja y dices no, está fuera pero visualmente está unido el panteón de San Isidoro de León es así está a los pies de lo que era la basílica el panteón por ejemplo el enterramiento en Peñalba en Santiago de Peñalba León la catedral de Santa María en Oviedo los reyes asturianos se enterraban a los pies de la iglesia y siguen todavía con esta tradición o sea esto es fascinante es posible que pudiera tener ese carácter funerario como para salvarse de esa prohibición porque enterrarse dentro de las iglesias es una cosa que será muy posterior muy posterior San Pedro de Alcántara Málaga siglo VI esto es lo que suele quedar de casi todos estos yacimientos y por favor no se asusten con la siguiente diapositiva hay de todo todo y los últimos yacimientos y todo hay plantas basilicales plantas de cruz inscrita planta cruciforme planta centralizada fíjense a la vez que está pasando en aquella España visigoda en aquella primera nación con territorio ley y fe que así se ha estudiado en muchísimos tesis porque claro por eso fue tan importante que esto cayera para los musulmanes porque era el territorio más importante con una religión con una territorialidad y con una ley pero ¿qué pasa con las iglesias? ¿se dan ustedes cuenta? ¿qué diversidad? vamos a ver solamente unas pocas pero es que incluso las hay con cabecera tridente como San Juan de Baños o Alcuescar las hay solamente de grácter basilical segóvriga la serie de grácter centralizado como pueda ser Melke luego una cruz inscrita en un rectángulo como es San Pedro de la nave espectacular espectacular la planta basilical de San Juan de Baños hoy está así pero era como estaba en la derecha con tres cabeceras independientes que dan a una especie de transepto qué cosa tan extraña aquí lo tienen nada más y nada menos siglo VII importante uno de los últimos yacimientos he excavado por Sonia Gauticer Lloret fantástico todo lo que nos ha dado al lado de Yín Albacete el Tolmo de Vinatela ha aparecido toda una población fabuloso y donde tenemos una enorme basílica donde con la cabecera tenemos las piedras todo esto está al lado de Yín ya se puede visitar también fíjense para mí está la más bonita de todas Santa Lucía el Tvampal ha conservado la cabecera de los tres ábsides estos son los primeros templos cristianos conservados claro es que una arquitectura de este tipo no la vayan a buscar en el resto de Europa no se ha conservado y aunque les parezca impresionante este edificio en mitad del campo se descubre en los años 70 del siglo XX es una cosa que siempre dices pero cómo es posible que si estaba de pie pues fíjense lo que es esta España que es que arañas y el problema es que no sabes si lo que te va a parecer incluso es tartésico como está pasando en el sur de la provincia de Badajoz que es espectacular San Pedro de la Nave Zamora Quintanilla de las Viñas la cabecera de la iglesia Santa María de Melque Toledo con el juego de bóvedas fíjense este es uno de los edificios que más le gusta a los alumnos siempre que les llevo todos los años siglo VII es espectacular es posiblemente la primera iglesia más espectacular conservada entera que tenemos en España es algo tremendo además han aparecido monedas visigodas porque también es tan maravilloso este edificio que incluso hubo gente Gómez Moreno en 1919 que se cumple ahora el centenario del gran libro de iglesias mozárabes de Gómez Moreno hablaba de que sería un edificio mozárabe del siglo IX pero es que los musulmanes nunca jamás han hecho en España un edificio con semejantes bóvedas semejante control de pesos contra restos porque aquí tenemos las bóvedas de cañón de sección de herradura bóvedas vaídas y una bóveda de horno al final es una verdadera lección de arquitectura que esto se haya conservado bueno en San Martín de Montalbán es algo espectacular y lo que les comentaba aquí tenemos Casa Herrera en Badajoz Peñalba siglo X y lo mismo en el siglo X todavía se siguen haciendo estos templos confapsidados y aquí claramente se dan cuenta con tumbas una cosa habitual a lo mejor el contábside como les comentaba tenía ese uso funerario vamos acabando ya punto de llegada y partida de los dos modelos diferentes Occidente y la planta basilical hay una jerarquización longitudinal es decir en Occidente después de la creencia iconoclasta cuando se destruyen todos los iconos en la parte oriental siglos 7-8 ¿qué es lo que empieza a pasar en Occidente? que empieza a realizarse el culto a las reliquias porque vale un icono yo no sé si es santo o no pero una reliquia el hueso de un santo sí y entonces empezamos a ver el desarrollo de criptas de cabeceras y vamos a ver la importancia que empiezan a tener las basílicas en Occidente con una jerarquización longitudinal ¿qué quiero decir con esto? lo más importante es la cabecera después el pansepto y después las naves piensen en Santiago de Compostela piensen en cualquier catedral que tenemos como lo más importante el altar todo y entonces es una longitudinal una jerarquización longitudinal ¿qué pasa en Oriente? lo contrario va a ser vertical y el Pantocuator y todo va a ser la cúpula entonces todo esto que yo he contado hasta ahora se va definiendo y llegamos al siglo IX donde van a aparecer ya claramente definidos y casi de forma legal los modelos que se van a estar repitiendo durante siglos importante la separación que se va a producir a lo largo del siglo IX entre Oriente y Occidente lo que hizo Carlo Magno elegirse emperador aprovechando que había una mujer en el trono imperial de Constantinopla eso empieza a abrir una gran herida porque era tener al final dos emperadores cuando realmente el emperador ortodoxo el emperador romano sin ruptura es el emperador de Oriente pero claro Carlo Magno apoyado por el Papa León III apoyado porque además estaba teniendo muchos problemas de las distintas facciones el Papa en Roma el Rey de los Francos la ayuda pues en la Navidad del 800 en San Pedro el lago emperador entonces claro esto ya empieza a ser un problema y empieza un cisma dura poco tiempo pero incluso en la segunda mitad del siglo IX se produce un enfrentamiento enorme entre el emperador Miguel de Constantinopla y el Papa Nicolás destituyen al patriarca nombran a Focio que era un laico y que es lo que pasa que Focio rompe con Roma en el año 867 o sea ya claramente el siglo IX es como dos hijos que llegan a la mayoría de edad pero ya son distintos por mucho que sean hermanos se llama la tipología de Nea Eclesia haciendo alusión a la iglesia que en el Palacio Real de Constantinopla fundó Basilio I en el siglo IX que es la iglesia Nea se denominaba así Nea la iglesia Nea la iglesia nueva es el modelo que tienen todos ustedes en la cabeza de la iglesia bizantina de Cruz Griega con cúpulas ya sea Moscú ya sea Bulgaria Sofía Ucrania ya sea donde sea siguen todos el modelo que se ha denominado de Nea Eclesia y Nea viene por el nombre de la iglesia Nea del Palacio Real de Constantinopla porque es la primera de la que sabemos que era así de cinco cúpulas por ejemplo esto ha ido ahí marcado en rojo la de la iglesia Teotocos de Osios Lucas es eso y como están viendo aquí se organizan de arriba abajo arriba el Pantocrator Dios Todopoderoso en la decoración después estarán las milicias angélicas los arcángeles y los evangelistas y el ábside ya no es tan importante como la cúpula el ábside está destinado la cúpula para la Virgen María como intercesora entre los hombres y Dios y generalmente con el niño Jesús y por debajo suele representarse la comunión de Cristo o sea vemos claramente que hay lo importante es la cúpula del centro de arriba hacia abajo estas son las típicas iglesias vale esta es Osios Lucas a lo de Delfos un lugar tan bonito que podemos leer a Cervantes porque aquí estaba Lepanto y hay que llevarse su libro cuando ves todo esto y se ha conservado perfectamente qué es lo que pasa en Occidente se dan cuenta esto del contrario desarrollos de cabeceras zona de el ábside reliquias y una organización de cabecera hacia los pies lo más importante es la cabecera no vamos a tener esa organización en altura y además es importante tener en cuenta esto porque el monacato va a ser el gran difusor de estos templos y de estas iglesias a partir del siglo IX tenemos un sinfín de templos en la parte oriental del Mediterráneo veremos ahora alguno en el caso el monacato en Occidente como nos recordarán a San Agustín y a San Benito pero una cosa preciosa después de Carlo Magno en el 817 siglo IX también tenemos el edicto imperial de Ludovico Pío en donde se habla de la liturgia de la compartimentación y de todo el tema de la iglesia y parecen que todas las iglesias basilicales iglesias como las de Clinique con estas cabeceras la típica iglesia que pensamos del románico y del gótico surgen casualmente con estas experiencias otonianas poscarolingias han llegado a la definición de un templo en el siglo IX que se va a estar repitiendo continuamente de acuerdo este es el abazo de Ilón tan importante ya en el siglo X y esta me parece que es la última de las últimas diapositivas en cambio en Oriente del siglo IX en adelante siempre la nea eclesia por muy importante que sea el monasterio esto es Wadi Nathbun también les recomiendo que algún día vayan a Wadi Nathbun cerca del Cairo porque sale a recibirte el abad y el abad te explica el monasterio su monasterio no quiere que sea simplemente un turista te quiere dar una clase realmente como una catequesis y te lleva por espacios del siglo IV V y VI es como hacer es emocionante porque es hacer un viaje en el tiempo Egipto es más que las pirámides estos son estos monasterios esta Santa Catalina del Sinaí un monasterio en Oriente es un enorme claustro y la iglesia pequeña la tenemos dentro en cambio en Occidente lo que tenemos es una gran iglesia basilical con el claustro a la derecha muchísimas gracias era difícil el tema pero espero que les haya gustado gracias aplausos aplausos